Estados Unidos despliega buque frente a Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues sí, ahora es noticia que Estados Unidos desplegó todo un buque armado frente a las costas venezolanas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque Estados Unidos lanzó la operación antidrogas más grande del occidente y cargó contra Nicolás Maduro. El régimen venezolano se beneficia del narcotráfico, así lo dicen los Estados Unidos de Norteamérica. Todo comienza porque Estados Unidos teme que todavía por toda esta coyuntura social y en salud que está viviendo el mundo, muchos países como por ejemplo Venezuela se sienten o se puedan beneficiar de este asunto con el tema de narcotráfico. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que la gente está en sus casas, se está guardando ese confinamiento que se está pidiendo en todo el mundo para evitar más personas contagiadas, contaminadas, etcétera. Y esto puede ser de alguna forma como una cortina de humo para seguir trasladando el narcotráfico o haciendo sus prácticas de narcotráfico. Por esto mismo, Estados Unidos despliega buques frente a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una de las mayores acciones militares de Washington en la región desde la invasión a Panamá en 1989. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 2 de abril, o mejor dicho, 1 de abril, que Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcotráficos o antinarcóticos en el Caribe, luego de presentar cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro. Hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica, para así proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para comenzar o para amenazar la vida de los estadounidenses. Así lo anunció Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Bien, ¿qué significa esto? Estos buques fueron posicionados frente a las costas venezolanas para de alguna manera evitar el traslado, como en algún momento lo denunció los Estados Unidos, el traslado de narcóticos, ¿ok? Vía aérea, vía marítima, vía aérea porque están al frente incluso del aeropuerto internacional de Maiketía, que queda en el estado de Vargas, Costa, con el mar Caribe. Y además, para evitar que salgan buques con este tipo de productos. Entonces, hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. Porque además Estados Unidos, o Donald Trump, dice que Estados Unidos es el mayor parque de drogas o de importación de drogas que existe en América. Porque pues todos los países productores deciden, mira, lo llamó Estados Unidos, se vende y ¡perfecto! Entonces, esto se trata de una de las mayores acciones militares de Washington en la región de la invasión de Panamá, o desde la invasión de Panamá en 1989, para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y llevarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos por drogas. Bien, si nosotros evaluamos el escenario político en el que estamos, debemos recortar que Estados Unidos incluyó en la lista negra o en la lista de perseguidos de la DEA a Nicolás Maduro y está ofreciendo 15 millones de dólares en recompensa. Además, incluyó a otros 10 funcionarios de Venezuela, 10 o 15 funcionarios que forman parte del staff de trabajo de Nicolás Maduro, para que también fuesen aprehendidos y quien pudiese ofrecer alguna información para su detención, pues se lleva sus 10 millones de dólares. Entonces, le puso precio a varias cabezas de Venezuela. ¿Qué sucede? Aquí la historia nos dice que en la época de 1989, cuando Estados Unidos invadió a Panamá, Estados Unidos lo hizo con la excusa de evitar el narcotráfico desde Panamá hacia Estados Unidos. Pero aprovecharon esa operación para meter preso a Noriega, al dictador de ese momento en Panamá, y fue juzgado en los Estados Unidos por operaciones de drogas y narcotráfico. Entonces, ese escenario se puede plantear acá. Si leemos entre líneas lo que Estados Unidos está ofreciendo, está diciendo, eso es lo que va a pasar en Venezuela, o podría estar pasando en Venezuela. Posicionar estos buques podría... y más, porque la diferencia de Noriega a Maduro es que Noriega, hemos entendido que no tenía la orden de captura por la DEA. Nicolás Maduro sí la tiene. Sí la tiene. Entonces, estos buques frente a las costas venezolanas, más la oferta o la recompensa que se está dando por la detención de Maduro, más la recompensa que se está dando por otros tantos funcionarios del régimen, podría ser cuestión de tiempo para que se cumpla la profecía de lo que pasó en Panamá. Para que se cumpla no la profecía, sino el escenario que ocurrió en Panamá. Que los militares, los marines, los norteamericanos ingresen a Venezuela y se lleven a Maduro. Eso puede ser lo que está planeando Donald Trump. Tal vez a eso también le teme Nicolás Maduro. Tal vez a eso le temen todos los funcionarios del régimen chavista. Y deben tener mucho cuidado. En la misión participan buques de guerra de la Armada, aeronaves de vigilancia y equipos de fuerzas especiales rara vez vistos anteriormente en la zona. Detalló que las operaciones militares ya han comenzado y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportarán efectivos, castrenses e información de inteligencia. Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea para labores de vigilancia y patrullaje de la Guardia Costera. Duplicando nuestra capacidad en la región. Así lo afirmó Donald Trump, que compareció flaqueando o flanqueando por los militares de su gobierno. Entonces, ¿cuál puede ser el objetivo de Estados Unidos con esta operación? Pues, de una, el objetivo es maduro. El objetivo es atacar a sus carteles, al llamado cartel de los soles, a todas estas mafias del narcotráfico que existen, o del narcorregimen, como lo denomina Estados Unidos. Con ellos, o con esta operación, busca ir tras ellos. Atraparlos. Lo que hizo con las recompensas, o dar recompensa por la cabeza de cada uno de ellos, es una simple estrategia para convertir de lo político a lo criminal la situación que está ocurriendo en Venezuela. Porque ya no es simplemente saquemos a maduro a través de política exterior. No, ya es un tema de interés, de interés de seguridad nacional. En el que involucra ya lo que es el narcotráfico. Lo que tanto ha denunciado Estados Unidos con el narcorregimen de Maduro. Ojo, así lo llama Estados Unidos el narcorregimen de Maduro. Entonces, el objetivo es sencillo. Ir contra Maduro, ir contra los carteles, agarrar a todos estos personajes, desintegrar estas bandas, y ver con quiénes más tienen ellos conexiones, con quiénes más operan, con quiénes más hay nexos sobre esta tragedia, sobre este asunto. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ellos invadan, entren a Venezuela, entren a Caracas principalmente. Que entren a Caracas, que vayan a Miraflores, que agarren a Maduro. Aquí Maduro se debe sentir encerrado completamente. ¿Por qué? Porque en días anteriores, de hecho en episodios anteriores acá, en Hechos Internacionales les comentamos los 14 pasos que Estados Unidos está proponiendo para la salida orgánica y digamos orgánica pacífica del poder por parte de Nicolás Maduro y todo su clan de trabajo. Para que salga ileso, para que no le pase a mayores, para que no pase nada, para que salga pacíficamente del poder. Y Maduro ya dijo que no. Bueno, ya le pusieron los buques también al frente. Aquí Maduro está acorralado. Su gente está acorralada. ¿Por qué? Ya no hay salida. Estos buques están vigilando la salida de cualquier operación de narcotráfico que pueda tener Venezuela. Estos buques además pueden y tienen la capacidad de entrar al país. Está la orden de captura por parte de la DEA de Maduro y su combo. Cualquier mercenario pudiese entrar rápidamente, raptar a Maduro o simplemente ofrecer información a los Estados Unidos para poder ingresar al país y raptarlo. Y con esta orden, Estados Unidos no tiene por qué pedirle permiso a Venezuela para entrar. Seguimos muy atentos a la información que se desarrolla en Venezuela. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.